La firmeza ética se refiere a la capacidad de mantener nuestros principios y valores morales incluso en situaciones difíciles o desafiantes. Esto implica ser coherentes con nuestras convicciones y no comprometer nuestras creencias éticas por presiones externas o tentaciones. Por ejemplo, si alguien tiene una fuerte convicción de no mentir, la firmeza ética implicaría no hacerlo aunque pudiera parecer conveniente o ventajoso en una situación determinada. De manera similar, si alguien cree que la honestidad es un valor fundamental, la firmeza ética implicaría no actuar de manera deshonesta, incluso si eso podría resultar en una ganancia material o personal. Por otro lado, la generosidad ética se refiere a la disposición a compartir y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Esto implica un compromiso con el bienestar de los demás y un deseo genuino de hacer una contribución positiva al mundo. La generosidad ética puede manifestarse de muchas maneras diferentes, como donar tiempo, recursos o habilidades a organizaciones benéficas, ayudar a amigos o familiares en necesidad, o simplemente ser amable y compasivo con los demás en el día a día. En resumen, la firmeza ética y la generosidad ética son dos valores morales fundamentales que nos ayudan a ser personas más íntegras y a vivir en armonía con nuestras convicciones éticas más profundas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!